Bueno, me encuentro con Pablo Toscano, el exdirector técnico de animación de la compañía de Ubisoft Canadá. Bueno, hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido a Argentina, bienvenido a Local Strike. Muchas gracias. Bueno, esto es una entrevista para Punto Gaming, yo te le estuve contando un poquito de qué se trata Punto Gaming también. Bueno, contanos un poco cuál es tu trabajo en Ubisoft, ya sabemos, pero más específicamente qué es lo que haces vos en Ubisoft. Mira, mi puesto es director técnico de animación en el estudio de Quebec. Ubisoft tiene varios estudios en el mundo y mismo en Canadá. De hecho, tiene un estudio muy grande que es en Montreal y uno un poco más chico en Quebec. Y en Quebec justamente mi puesto es de director técnico de animación para el proyecto Assassin, para la licencia Assassin's Creed. Assassin's Creed. Bien, vos sos argentino, eso ya no lo aclaramos, pero bueno, se nota por el idioma, ¿no? Sos argentino. ¿Cuánto hace que estás allá trabajando en Ubisoft? Mira, en Ubisoft estoy trabajando ya hace, no saquemos cuentas, siete años. Ah, siete años. Pero hace diez que estás allá. Hace diez años que estoy justamente en Quebec. Sí. Y trabajando en la industria de videojuegos hace aproximadamente diez años también. Bueno, si bien trabajé, mi primera experiencia en el videojuegos fue en el sitio.com. Sí, sí. Roberto Sibrián, yo estuve con Sibrián. Sí. Acá en Buenos Aires. Mi primera verdadera experiencia en un proyecto de producción fue con una compañía que se llama Frima Studio. Y fue, bueno, justamente en la ciudad de Quebec en el año 2003 aproximadamente. ¿Y cómo surgió la oportunidad de trabajar en Ubisoft? Bueno, en el año 2005 tuve la suerte que Ubisoft abre un estudio en la ciudad de Quebec, en la misma ciudad donde yo estaba. Era una oportunidad. De hecho, enfrente a donde estaba trabajando. O sea, que lo abrieron, pusieron el cartel y bueno, cuando abrí el cartel... Fui, te dio una demanda. De hecho, además, muy gracioso porque justamente mi sueño, mismo acá en Argentina, fue siempre trabajar en Ubisoft. Porque fue uno de los juegos que más me gustaron siempre, que me marcaron cuando yo era chico, era Príncipe de Persia. Entonces, siempre dije, bueno, de última voy a la ciudad de Quebec, aprendo el francés, me integro un poco a la cultura de Quebec. Y después mi idea era, verdaderamente, ir a Montreal para postular, para poder entrar Ubisoft Montreal. Así que me ahorraron el trayecto. Buenísimo, te vino perfecto. Me abrieron un estudio enfrente donde estaba trabajando, con lo que, bueno, fui a postular y tuve la suerte. La verdad que es mucha suerte cuando una compañía grande llega a una ciudad y abre un estudio, tiene que tomar, en el caso de Ubisoft, tenía que tomar aproximadamente unas 200 personas en 6 meses. Entonces, es impresionante. Fiste el primero ya con tu currículo, mola. Más o menos, más o menos. De hecho, fue el primer, en ese momento entré como animador 3D, toda la parte de animación únicamente. Y, bueno, fue el primero que estuve contratado como animador en el estudio de Quebec. Y después fueron entrando otros chicos a la animadora. Después fueron entrando, exacto, entrando muchos, muchos, de hecho necesitábamos todo el staff de producción, con lo que, bueno, tuve la suerte de estar primero para recibir un poco a la gente. Y, bueno, llegamos justamente al número que te decía, que eran aproximadamente unos 200 en unos meses. ¿Estás como tutor ahí o no? ¿Como tutor? ¿Eso como tutor del resto o no? ¿En algún momento por ser el primero? No, era muy, fue muy gracioso porque después de un año, un año y medio, era uno de los animadores que más antigüedad tenía. O sea, que era de poco, pero igual era el que más antigüedad tenía. Y, bueno, tuve la suerte de poder empezar a ser jefe de equipo. Claro. Como animador. Y después más la parte técnica que fue, nosotros los argentinos tenemos la característica de poder arreglar cosas que poca gente puede arreglar a veces. Sí, somos muy ingeniosos. Y, bueno, y la verdad que a mí siempre me gustó la resolución de problemas, con lo que tuve la posibilidad de empezar a trabajar como director técnico de animación. Y, bueno, está perfecto porque tenés justamente toda la parte de integración con el motor de juego y tomar todo el trabajo un poco de los animadores que son artistas y poder hacerlo integrar y trabajar en equipo con los programadores. Que, si vos te pones a pensar, un artista con un programador no tiene mucho que ver. Los hemisferios del cerebro que se utilizan son completamente distintos. Pero se necesitan de uno a lo otro. Y tienen que entenderse, tienen que trabajar en equipo. Y, bueno, es muy interesante estar en el medio y poder justamente trabajar con los dos. Tanto con los artistas como con la parte más técnica de la producción. Claro. Bueno, y ahora dijiste el tema del idioma. ¿Cómo te manejaste? ¿Habías aprendido francés antes? Porque dijiste, bueno, voy a entrar seguro. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando llegué a Quebec no hablaba una sola palabra en francés. Mi inglés, yo me podía manejar con mi inglés, pero no era un inglés avanzado para nada. Era un inglés muy básico. Pude empezar a trabajar en inglés. O sea, me pude empezar como a darnos mis primeros pasos. De hecho, en una compañía que yo quiero mucho, es la primera empresa en la que trabajé, que nombré antes, se llama Frima Estudio. Y, de hecho, cuando me fui, me fui muy bien porque era gente que yo apreciaba mucho. Y, de hecho, fui el primer empleado de esa empresa, Frima Estudio, porque, de hecho, eran tres muchachos que se pusieron justamente un estudio de una empresa de videojuegos. Sobre todo de videojuegos en línea. Y eran tres muchachos que empezaban casi en un garaje, en un subsuelo. Claro. Y justamente yo llegué con mi portátil y dije, yo puedo hacer de 3D. El ingeniero es argentino. Yo puedo hacer 3D. Exacto, yo dije, yo puedo hacer 3D si necesitan a alguien que les haga 3D. Ni siquiera me tienen que comprar computadora, nada. Yo llego con mi portátil y les trabajo. Y ya está. Y yo lo que más quería era hacer mi primera experiencia, porque algo que arriba, cuando vos llegas a un país donde no tuviste un historial, no tenés... Por más que vos digas que acá trabajaste en una empresa o que hiciste cosas en Argentina, es muy difícil validar un poco, que te digan, sí, veo un poco tus conocimientos. Entonces, cuando podés empezar ya a trabajar en una empresa de allá, automáticamente podés como revalidar todos tus conocimientos. La verdad que empecé a trabajar y ellos, esta gente, no tenían conocimientos de 3D. Hacían solamente juegos para internet, perdón, en 2D. Con lo que estaban buscando a alguien que les haga el 3D, llegué yo y empecé como a desarrollar un poco la parte de videojuegos en 3D. En esa época trabajamos un poco con Virtus, que es el mismo motor de juego que utilizaba yo antes de irme acá en el sitio. Con lo que, bueno, todo se dio perfecto como para que pudiéramos empezar a trabajar juntos. Y es muy interesante porque al cabo de un año y medio que trabajé en esta empresa, la empresa ya tenía unas 70 personas. Y yo estaba como jefe de equipo del departamento 3D. Y bueno, eso me permitió después ir a negociar mucho mejor a Ubisoft que si no hubiera tenido absolutamente nada. Pero lo más interesante es que, bueno, sigo en contacto con la gente, a los socios de esta empresa. Los tengo en frente, los que usamos todo el tiempo, son gente macanuda, pero hoy la empresa tiene más de 350 empleados. O sea, que muestra un poco la explosión de los videojuegos. Sobre todo en Quebec es un polo de videojuegos. La ciudad de Montreal, por ejemplo, encontramos todos los mejores estudios de videojuegos del mundo. Está Electronic Arts, está todo Ubisoft y con estudios muy grandes y con producciones de presupuestos muy elevados. Y bueno, es muy interesante cómo todo este polo de creación de videojuegos, de hecho de nuevas medias, podemos decir, de toda la parte de cine también. Perdón si hablo medio raro, a veces se me mezcla el francés con el inglés y el español. Tengo mi cerebro de... digo que ahora tengo tres terceras lenguas. Claro, está perfecto. Pero bueno, en este polo tenés realmente un montón de empresas que se desarrollan y muchísimas ayudas del gobierno. El gobierno exentúa muchísimo de impuestos durante los primeros años. Paga, de hecho, salarios. Por ejemplo, en esta primera empresa donde yo empecé a trabajar, prácticamente el 60% de mi sueldo era pagado por el Estado. Como justamente para poder mover. Exactamente, para poder mover. Y la verdad que funciona porque bueno, después las empresas generan un número de empleados muy interesante. Esta empresa, como te decía, 350 empleados. De 3, 4 a 350 en 7 años. Y bueno, te demuestra a qué punto justamente las cosas van creciendo. Y bueno, es un lugar ideal. Es un lugar ideal. Y cuando Ubisoft llega justamente a Quebec, genera tú un movimiento de gente. Bueno, y tuve la suerte de poder ubicarme. Y tú vas más entusiastas a trabajar en Ubisoft, ¿no? Totalmente. Y además hay una cuestión, o sea, cuando una empresa grande llega, las producciones son distintas. O sea, pasar de hacer videojuegos para internet y de repente poder trabajar para las consolas y poder tener proyectos de más envergadura, obviamente te tiente y te llama la atención. Fue interesante porque algunos años más tarde llegó otra compañía, llegó Activision. Entonces es una risa porque tenemos Frima Studio de este lado de la calle, Ubisoft de este lado de la calle. Y Activision en la esquina. Y Activision acá. Nos reímos porque nosotros vemos los monitores de la gente, los empleados de Activision. Y decimos, no pueden ocultar nada. Claro, se sabe todos los secretos. Con unos binoculares vemos todo. Tienen que firmar un pacto de secreto. Bueno, ahora me decías que tu sueño fue como siempre trabajar en Ubisoft o en una compañía como Ubisoft. ¿Vos estudiaste o en realidad tenías ese sueño pero tampoco tenías un... o sea, tenés una profesión... Te digo, o sea, mi profesión, toda mi formación fue siempre orientada más a la arquitectura. Sí. De hecho, cuando empecé a trabajar en 3D, empecé en la parte de planos con la parte de CAD. Y después pasé más en lo típico de casi todo el mundo en 3D, de hacer un poco publicidades para arquitectura, para edificios que van a hacerse. Sí, que en ese momento quizá no estaba tan... Había muy poca gente, muy poca gente. Claro, que va lo que... Los estudios de arquitectura no entendían si tenían que pagar por algo así o si podían... Porque era realmente algo muy novedoso. Y bueno, empezamos tranquilos. Igual me permitió como empezar a trabajar en 3D, que es algo que a mí me parece increíble que hoy en día el ser humano tenga la posibilidad de crear un ambiente, un espacio virtual. O sea, yo siempre digo, si se hubiera sabido en el colegio secundario y el primario que las matemáticas me podían ayudar a hacer eso. Había estudiado matemáticas con muchísimas más ganas. Más ganas. Y es impresionante que hoy en día podamos hacer eso. Y bueno, obviamente mi amor por el 3D creció y me permitió como comenzar. Y bueno, hoy en día cuando veo lo que hacemos en tiempo real, porque eso es impresionante, cuando hacíamos en arquitectura, te tenías que dejar toda la noche. Estudié en la ORD, como estabas comentando. Estudié en la ORD, exacto, porque en ese momento era la única institución que daba los cursos de CAD. Claro. Con lo que empecé y la verdad que bueno, me permitió como también embarcarme un poco en el 3D. De hecho, era la parte de 2D, pero no me voy a olvidar nunca, era la versión de AutoCAD 10. Una de las primeras, trabajamos en el DOS. Soy viejo. Estamos hablando de esto. Estamos del siglo pasado. De hecho es el siglo pasado. El milenio pasado, de hecho. Y justamente, me acuerdo, el día de hoy, la primera vez que vi un objeto, que era una malla 3D. 3D. Me parecía increíble y bueno, ahí no pude parar. Ahí seguí hasta hoy en día. Bueno, y después estudiaste en Image Campus. Después, exacto, te explico un poco cómo fue la secuencia. En el 2001, bueno, tuvimos la famosa crisis del 2001 y coincidió con un cambio de mi mentalidad que quería realmente. Se me dieron muchas ganas de ir a probar algo al exterior. Me parecía que podía ayudarme a abrir un poco más mi cabeza y hacerme crecer. ¿Considerabas que acá no iba a ser posible lograr tu sueño? En cierta forma, más que, o sea, sentía que ya estábamos llegando un poco al techo y ya sabía qué opciones tenía. Quería continuar acá, con lo que en ese momento, capaz hoy tomaría otra decisión. Pero en ese momento, yo creía que era una buena inversión poder ir a hacer una experiencia afuera y podía ayudar laboralmente y profesionalmente a agrandar un poco mi campo de trabajo y de acción. Con lo que decido emigrar y lo primero que hago es crear un poco un plan. A mí me gusta cuando hago un poco las cosas, no tirarme con mi mochila y caer en paracaídas, sino que quería tener un poco un plan de lo que podía llegar a hacer. Y lo que hice fue, bueno, miré, claramente miré un poco el perfil que tenía yo como empleado y me pregunté si yo era interesante para una empresa del exterior de contratarme. Automáticamente me di cuenta que no. O sea, que no había nada interesante. Y me quedé en mi casa durmiendo. Pero no, entonces ahí me di cuenta que me faltaban un montón de características y empecé a buscar dónde podía adquirir un poco esas características. Con lo que, bueno, a un lado fue el inglés. Dije, o sea, obviamente tengo que empezar a estudiar un poco más de inglés. En ese momento no sabía que iba a ir. También regular las matemáticas. Un poquito, exacto. Pero además fue muy gracioso porque me puse a fortalecer mucho mi inglés y después terminé yendo a un lugar que desde habla francesa. Pero bueno, eso aparte. Sí, yo igual. Eso aparte. Y después, bueno, es ahí donde realmente descubro Image Campus. Que en ese momento, en el 2001, yo en realidad lo que quería aprender era un módulo que viene en un programa, que es 3D Studio Max. 3D Studio Max es uno de los programas más utilizados en la industria de videojuegos. Entonces, lo que me sabía que me faltaba, si yo quería hacer, por ejemplo, un animador 3D, era aprender carácter estudio. Y realmente uno de los pocos lugares donde daban estos cursos era en Image Campus. Y bueno, gracias a un amigo que me recomendó este lugar, yo ingreso a Image Campus, hago toda mi formación. Al mismo tiempo que hago la formación, estoy aprendiendo inglés, haciendo la formación y empezando los papeles para emigrar. Con lo que, cuando llego al final de la carrera, que fue un año aproximadamente, que hice mis estudios en Image Campus, ya estaba listo. Con mis papeles, el título y bueno, los conocimientos de carácter estudio. Lo que fue el buen momento para tomarme el avión. Y de hecho fue eso, que el día que justamente que encontré a esta gente de Frima Studio, la primera empresa donde trabajé allá, lo que les interesaba era que yo sabía carácter estudio, este módulo. No, aparte que recién empezaba todo esto de lo del 3D también y buenísimo que alguien que sepa tanto. Y, ¿en qué juegos trabajaste al principio? Antes de, bueno, sabemos que estás con todos los últimos 3D de Assassin's Creed, pero contanos a la gente con qué empezaste, porque sabemos, no es que empezás con un título. No, generalmente empezás con, de hecho bueno, empecé como haciendo juegos para la web. Claro. Tuve suerte, igual porque, o sea, trabajé para juegos de la web para el Cartoon Network, con lo que trabajé para un juego de mucha lucha, una serie que había. Muy gratificante, ¿no? En internet, o sea, se jugaba, se hacía algo. Pero igual es muy interesante porque durante ese periodo pude aprender, en esta empresa Frima Studio, pude aprender también la animación tradicional, la animación 2D. Claro. Porque lo bueno fue que, como en esta empresa era mucho más chiquita, si bien yo hacía 3D, los socios que habían lanzado esta empresa en un momento me decían, mira, necesitamos gente a veces para que haga 2D. O sea, que vas a tener que aprender a hacer un poco de la animación tradicional en Flash, con la animación 2D y al mismo tiempo la animación 3D. La verdad que fue espectacular porque, bueno, pude aprender también a hacer la animación un poco más tradicional, más a la mano, podríamos decir. Y bueno, pude trabajar para Cartoon Network, pude trabajar también para los juegos de Harry Potter. Ah, bueno. Mismo para la web, era interesante. De hecho, me motivaba. O sea, como que empezaste medio con un público más para chicos en cuanto a los juegos. Totalmente, totalmente, totalmente más para chicos. Y me empezó a interesar mucho el hecho de que vos haces un producto que después, o sea, Harry Potter era como muy conocido. Entonces yo decía, bueno, es interesante que tu trabajo pueda ser visto por gente de todos lados, ¿no? Claro. O sea, que eso me empezó a gustar. Y después, bueno, ya cuando entro a Ubisoft, el primer juego, o sea, trabajé muchos juegos para películas. Sí. Que esos son juegos, por suerte Ubisoft ya no hace más de juegos para películas, dice que se termina eso. Porque son juegos que son difíciles a hacer porque los estás haciendo al mismo tiempo que se está produciendo la película. Claro. Los estudios de, por ejemplo, Sony. Sony que mientras estaba haciendo, trabajé en el juego, los rebeldes del bosque. Bueno, yo trabajé, participé en el juego para la consola PSP. Sí. Y Sony Picture Animation, vos quieres que hagas el juego, pero no te dice absolutamente nada de la película. Te mantiene todo porque ellos tienen sus secretos, sus códigos, sus documentos. Y es muy difícil de hacer, como tenés que casi adivinar un poco de qué va a tratar la película. Y bueno, terminan haciendo juegos medios mediocres, en definitiva. Bueno, pero ahora cambiaron. Por suerte cambié. Eso es mi pasado oscuro. Con lo que, no, después empezamos a hacer juegos. El primer juego que me acuerdo que tuve mucho placer en trabajar es Splinter Cell, doble agente. Que eso, la verdad, fue una experiencia espectacular porque trabajamos en conjunto con el Estudio de Montreal. Sí. El Estudio de Montreal es un estudio que son todos seniors, tienen un nivel de conocimiento impresionante con lo que te permite aprender muchísimo. Aprender, claro. Bueno, esa fue mi primera experiencia en un juego más importante. Y después, bueno, pasé por Príncipe de Persia. También es otro juego, además fue un sueño porque justamente poder trabajar en un juego que yo ya, de chico, me gustaba. Sí. Fue una suerte. Y ya después, bueno, empezaron los Assassin's Creed, trabajé en Assassin's Creed de Brotherhood. Sí. Y después, bueno, pasé con una colaboración por Revelation y el último, el Assassin's Creed de 3. Tres. Que, bueno, acaba de salir. Bueno, ya que estabas tocando el tema de la película, videojuego, videojuego, película, ahora se viene la película Assassin's Creed. Totalmente. ¿Quiénes podés re-decir respecto a eso? Volvemos a los Dantes. Va, es un poco distinto porque justamente una de las cosas que pasaba con los productos de películas es que tenés un estudio externo que tiene una licencia y te pide de hacer un videojuego. En el caso de Assassin's Creed es totalmente distinto porque ya es una licencia exclusiva de Ubisoft y es Ubisoft mismo que hace la película. Entonces, no es más una compañía externa que te pide, o sea, vos prácticamente es tu cliente, la productora justamente del film y en este caso Ubisoft que organiza absolutamente todo. Con lo que, de hecho, tenés mismo el pipeline de producción, la creación del videojuego y la creación de la película hasta pueden tener muchísimos puntos en común. Claro. Por decirte algo, nosotros los personajes en el juego, los rebeldes del bosque, acá había un oso en la película, el oso lo teníamos que modelizar nosotros, hacer todo mismo. Si había modelos de alta resolución, los hacíamos en el estudio de Ubisoft y Sony Picture Animation no nos pasaba absolutamente nada. Claro. En cambio, ahora Ubisoft es una sola empresa que hace un videojuego y una película con lo que es una fórmula que puede dar muchísimos más frutos, podríamos decir, porque te permite justamente compatibilizar la producción y la licencia. Yo creo que quizás espera un producto mejor también, o sea, se espera una película sabiendo que lo está haciendo alguien que ya sabe de qué se trata. Totalmente, totalmente. Y como te decías, vos sabés, es tu licencia, conoces claramente qué es lo que querés hacer. Tenés la gente que, por ejemplo, para hablarte del caso de Assassin's Creed 3, tenemos una cantidad impresionante de historiadores, de gente que conoce muy bien, por ejemplo, la historia de los Estados Unidos, con consultores externos, y aprovechas toda esa misma gente, por ejemplo, si querés hacer un film un día de la misma época de Assassin's Creed 3, como para poder utilizar todo ese mismo conocimiento y hacerlo partícipe de un poco de la producción del film. Claro. Nada más. Es súper interesante. Me imagino lo que... Ya deben estar esperando toda la película, ¿o no? Bueno, ahora se anunció la película de Splinter Cell, justamente con lo que ya te muestra. De hecho, nosotros lo vimos, Ubisoft hace dos años compró un estudio en Montreal, una empresa que se llama Hybrid. Es la empresa que hizo el film, la película 300. Ah, muy bueno. Y bueno, ese estudio fue comprado por Ubisoft con la intención justamente de ir demostrando un poco la intención de a qué punto Ubisoft cree, y un poco todas las empresas de videojuegos que lo creen, la industria del cine y de videojuegos van a estar cada vez más pegadas. Cada vez más de la mano. Cada vez más pegadas, totalmente. Bueno, aparte que cuando vemos, por ejemplo, yo creo que le pasa a todos los gamers, va a la cinemática de los juegos y dice, quiero la película. Totalmente. Después del videojuego, crees la película. Totalmente, totalmente. Mismo le pasa, qué sé yo, hay gente que no juega a los videojuegos y quiere ver la película porque le interesó solamente ver la pantalla. No, es que además otra cosa que está pasando a nivel tecnológico, o sea, hoy en día la calidad de un videojuego, sigue siendo inferior a la calidad de un film. Claro. Pero no queda mucho tiempo más para que esto pase. O sea, por ejemplo, si comparás con la producción de un film en 3D, hoy en día en cine podemos hacer, la calidad que le podés dar a los personajes es la misma calidad de la realidad. Hoy en día es muy difícil darte cuenta qué es real y qué es hecho en 3D. No falta mucho y vamos a poder tener esta misma calidad en un videojuego. Con lo que ya ahí te va a abrir un montón de posibilidades a mismo unificar. Podés tener tu film de un lado, podés tener tu videojuego de otro, pero también podés tener cosas que se juntan. Después vas a estar mirando la película y vas a decir, espera, voy a poner pausa y te pones a jugar a la película. Totalmente, pero puede haber y eso que acabas de comentar es un poco nuevas experiencias que pueden llegar a venir en el futuro sin mucho esfuerzo. Claro, sí, exactamente, vienen de la mano. Bueno, ¿cómo se hace para cuando dicen, bueno, vamos a hacer este juego? ¿Cómo llega el punto de decir, bueno, se decide este juego, se planea un año antes, se planea fin de año? Todo depende de la licencia, ¿no? En el caso de Assassin's Creed es una licencia que está muy sólida, documentada, entonces ya hay, como podríamos decir, un calendario, ahí ya se sabe un poco que se continúa y estamos muy pegados a la gente de marketing, la gente de la empresa, todo, para decidir qué puede ser interesante para lanzar al mercado, en qué momento, ¿no? Pero si tenés otro tipo de licencias que son menos conocidas, te digo que, por ejemplo, en el caso de Ubisoft, yo te diría que prácticamente un 40% de todos los juegos que queremos hacer nunca salen a la luz, porque hay muchísimos proyectos que comenzamos, justamente, y vamos pasando por distintas etapas y cuanto antes este juego sea cortado, o sea, o que digamos, no, esto no camina, más barato sale, entonces la política que tiene la empresa es hacer una producción muy importante, imagínate un poco como si hubiera un lugar donde hay un montón de carpetas con un montón de proyectos y dicen, bueno, hasta aquí vamos a agarrar estos proyectos, vamos a empezarlos, vamos a llevarlos hasta un nivel de prototipo, vamos a ver si tienen un potencial interesante y si tienen un potencial interesante continúan en producción y si no, van a... En el caso de Assassin's Creed quizá no se estudia tanto porque ya sabemos que son sagas que vienen... Exacto, quizás lo que cambia un poquito es un poco en qué época, para dónde se va a ir la licencia, porque Assassin's Creed es una licencia increíble porque el hecho de que podemos viajar en el pasado nos permite elegir, o sea, es el sueño del pibe para desarrollar un videojuego, porque realmente podés cambiar de época, cambiar de lugar, podés hacer un juego en Egipto, podés hacer un juego en Japón, podés hacer un juego en Rusia, en la época que vos quieras, entonces tiene realmente una posibilidad muy grande, entonces es más eso que va a pesar un poco en la decisión, más que el hecho de cómo va a ser el juego, o sea, seguro que siempre hay que evolucionar, siempre hay que mostrar algo mejor, pero en cierta forma también te permite elegir el tema, que eso realmente ayuda muchísimo. Y el proceso para realizarlo, yo escuché en algunas entrevistas como que decías que había como cuatro grandes etapas por las que pasaba el juego. Tenés, exacto, tenés, o sea, obviamente cuando creás el pipeline de producción clásico, tenés una etapa de concepción, tenés una etapa de preproducción, tenés una etapa de producción, y la etapa de debug, la etapa donde el juego está hecho y tenés que eliminar los errores que pueden llegar arriba. Eso es como la estructura de base un poco de producción, en el medio hay un montón de milestone, hay un montón de entregas que hay que hacer, pero básicamente es un poco el esquema. Y como yo te decía, hay muchos juegos que quedan, que se mueren antes de pasar a la etapa de preproducción. O sea, un juego que pasó a preproducción, ya es un juego que puede tener muchas chances de estar terminado, y a veces pasa, como ya ha pasado, yo tengo compañeros míos, a mí nunca me pasó, pero tengo compañeros míos de Ubisoft que han terminado un juego, el juego tenía su caja, estaba perfecto, estaba listo por lanzar, y marketing descubre que en la misma época hay otro juego de la competencia que es mucho mejor, que ellos consideran que es mucho mejor, y lanzar el juego al mercado en el mismo momento que una empresa de la competencia va a hacer que el juego no se venda absolutamente nada, y como sacarlo al mercado, aunque parezca mentira, sale mucho más caro que producirlo, el juego se tira a la basura. Ah, se tira a la basura directamente a veces que se usa en otro momento. O sea, depende, pero en muchos casos, porque ya si largás el mismo juego que hubiera sido... No, y eso parece que fuera una copia. Exacto, y además con calidad inferior no lo podés sacar un año más tarde, entonces directamente ya ha pasado, gente que ha trabajado cuatro años en el juego. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se frustra la gente? Contratás muchos psicólogos y te ayudan con tu equipo. No, o sea, realmente es muy frustrante, es muy frustrante, y lo ves y bueno, generalmente, igual hay que saber que el trabajo que uno hace no es para uno, o sea, uno lo está haciendo para la empresa y está haciendo pago. Bueno, pero yo te preguntaba hace un rato, ¿qué pasa si, bueno, vos ya estás dedicado a todo lo que estás en CRI, pero si vienen con un juego que no te gusta, ¿qué haces? Y todo depende, depende en qué puesta estés. ¿Le dedicás toda la noche como le dedicás al asesino? La valorización, todo depende. O sea, generalmente cuando ya tenés unos años en la compañía y que ya te conocen, que tenés unas características para una licencia o para un proyecto, es como que es más difícil cambiar. De hecho, a veces, te va a parecer gracioso, pero nosotros a veces pasamos entrevistas a la interna. En Montreal pasa todo el tiempo. En Montreal, el estudio de Montreal, aproximadamente son 3.000 personas que trabajan. Entonces hay mucha gente y cuando vos querés cambiar de proyecto, o mismo cuando vas a entrar en otro proyecto, tenés que pasar una entrevista y demostrar y tenés un demo tuyo para presentar al interior del estudio. Con lo que a veces, si te aceptan en otro proyecto, perfecto, no pasa nada. Y bueno, y si no, a veces podés justamente negociar tu cambio de licencia. Depende de la valorización que tenga la empresa de vos un poco. Pero es cierto que cuando tenés unos conocimientos específicos de una licencia, es mucho más duro cambiar. Claro, como en tu caso con el asesino. Si hoy en día yo quiero cambiar y irme a hacer otra... ¿Cuál te gustaría hacer? Bah, a mí me encanta Watchdog, la nueva serie, la nueva licencia que está por sacar Ubisoft. Me parece que es una licencia muy, muy interesante. Bueno, me gustaría, me gustaría, por ejemplo, cambiar a... ¿Ya lo planteaste? No, todavía no, ni se me ocurrió porque me fui. Es primicia. Pero igual hay siempre muchas oportunidades y a veces lo que pasa es que mismo te vienen a ver y decir realmente necesitamos tu ayuda en un proyecto porque pasa muy seguido, la industria de videojuegos es muy dinámica, la gente se mueve mucho de empresas, entonces pasa seguido. Por ejemplo, una persona parte, se va a Activision y inmediatamente el proyecto pierde una persona clave, entonces rápidamente buscan en el estudio o en la compañía a quien pueden traer para reemplazarlo. Se viaja mucho, mismo se traen gente, de hecho a veces pasa que dicen alguien, por ejemplo, en el estudio de París o ANSI, te dicen, mirá, necesitamos una persona y vamos tres meses, cuatro meses a ayudar, después volvemos. Claro, está buenísimo. Aparte te la pasás conociendo gente. Totalmente, totalmente. Bueno, y otra cosa que yo leí, bueno, en lo que respecta a tu área, o sea, cuando llega a tu área, que es lo del diseño de animación, quizá darle vida a las personas, una de las preguntas es, ¿en qué te basás para darle vida? Porque yo hoy, no sé, conozco otros estudios que tienen enormes bibliotecas donde leen un montón de libros, además de ver películas, de todo, o sea, ¿en qué te basás o cómo haces para darle vida a esos personajes? Con respecto a las referencias, bueno, vos tocas un tema que es importantísimo para la animación, que es, de hecho, es la clave de la posibilidad de hacer animaciones realistas, es justamente tener buenas referencias y poder interpretarlas. Porque la referencia en sí te da una idea de cómo el movimiento va a generarse y con qué lógica, podríamos decir. Y después es al animador de tomar todas esas referencias en movimientos y poder hacer algo mucho mejor que esa referencia. Nosotros, si bien trabajamos muchísimo con la captura de movimiento, es increíble como a partir de la captura de movimiento, mismo si uno dice, bueno, ya está hecha la animación, vos tenés el actor que hizo la captura, la ponés directamente en los juegos y se terminó. Y es increíble el nivel de calidad que le agregamos después que tomamos la captura de movimiento. Muchas veces la captura de movimiento es un poco fría, es un poco que le falta... Sí mismo, yo lo observo como los gestos que le ponen a los personajes, o sea, las formas, las actitudes que se tienen. Totalmente. O sea, como que parecen, son muy reales. Totalmente. A eso me refiero. Totalmente. Y bueno, muchas veces, de hecho, el gran desafío es, tenés animaciones que vienen a partir de la captura de movimiento y al mismo tiempo tenés animaciones que fueron hechas de cero por el animador. Y lo más importante justamente es que no se note, no se note que son una de captura de movimiento y otra hecha a la mano, podemos decir, de forma artesanal. Y de hecho que los dos tipos de movimientos tengan la misma dirección artística. Claro. Con lo que sí, es complicado. Que no se note que son distintas. Es complicado y al mismo tiempo es interesante porque nos usamos muchísimo nosotros como referencia, o sea, que nos filmamos un montón. Claro. Es muy gracioso porque, por ejemplo, como te decía, tenés el programador que está trabajando todo tranquilo, que quiere que lo dejen en su esfera de espacio trabajando, y al lado tenés un animador que está saltando, agarrando una espada, está haciendo pruebas. Con lo que, bueno, tenés ahí los dos tipos y a veces es muy gracioso. ¿Y cómo trabajan? Porque uno se imagina, ahora que me decís eso, yo me imagino como boxes y tenés al lado el animador re loco. Es todo abierto, son espacios abiertos, y realmente estamos muy mezclados porque de hecho hacemos a veces de pequeñas células de trabajo donde tenés un animador, un level designer, que es la persona un poco más que crea un poco el gameplay, el nivel de juego, y al mismo tiempo tenés el programador. Aunque estamos todos al lado. ¿Y entre ustedes están animando? Exacto, exacto. Y entonces es muy interesante porque justamente tenés el programador que está con sus auriculares trabajando full, que quiere que no lo moleste, y al lado tenés uno que está gritando, saltando, haciendo piruetas. Bueno, pero esa experiencia o todo eso que ellos hacen también es lo que te da después. No, totalmente. Y de hecho te digo que es bastante interesante como mismo los programadores descubren un poco su faceta artística también, y muchas veces como comparten y el cambio, el intercambio entre alguien que es súper técnico y analítico con alguien que es súper artístico, salen cosas muy interesantes de ese encuentro. Bueno, y hace un rato me decías que a veces tienen momentos de extensión y que juegan al Battlefield. Un estudio con... Ah, hacemos acto. Tenemos un montón de juegos en red, pero una experiencia que justamente como te he contado, que me acuerdo siempre, es una gran batalla que hicimos justamente contra el estudio Montreal con el Battlefield, que fue muy interesante porque al mediodía justamente conectamos los servidores y podemos jugar entre los distintos estudios. Y bueno, ahí tuvo una rivalidad. Y bueno, Montreal nos destruyó completamente. Y en Ubisoft tienen esos espacios de extensión de que vos podés... Exacto, tenemos como espacios cuando tenemos juegos de arcade un poco y mete goles y un montón de cosas que nos permite... O sea, si bien todo el mundo... No sé cómo imagina un poco lo que es trabajar en una empresa de videojuegos, pero es un ambiente magnífico, toda gente muy dinámica, joven, hay mucho... Muy buen espíritu, muy buen ambiente, pero también hay muchísima presión. Porque imagínate que hay muchísima plata en juego también. O sea, cuando hablamos de Assassin's Creed, estamos hablando de un juego que vendió más de 20 millones de copias. Nosotros esperamos por el Assassin's Creed 3 vender 15 millones, que es muy ambicioso. Y toda esa presión que sentís hace que, bueno, tenemos que trabajar muchísimo. Claro. Con lo que es muy inteligente de la parte de la empresa dejarte de espacios de libertad, aunque con lo que vos... Nosotros tenemos un gimnasio en el mismo estudio, con lo que a veces, cuando estás quemado, te podés ir rápido un rato, te vas un rato justamente al gimnasio, te entrenás un poco en el gimnasio, vas a jugar un poco, volvés... De hecho, tenemos todo un servicio de masaje en silla, con lo que podemos trabajar, nos vamos a hacer un masaje, volvemos... La empresa pone mucho de su lado, ponen mucho de su lado para, entendiendo la tensión y el estrés y la presión que sentimos los que trabajamos en videojuegos, que podamos tener una calidad de vida y que podamos sentirnos bien cuando la presión es alta. Claro. Bueno, muy interesante. Y a ver, ¿qué otra cosa tenía acá para preguntarte? ¿Cuánto tarda más o menos en hacer un juego, por ejemplo? Depende, depende. Además de que no dormís, ¿no? Depende. Eso lo sabemos. No, igual, o sea, es interesante porque, o sea, no es que pasemos... De hecho, en Ubisoft, por lo menos en Quebec, en la ciudad de Quebec, hay un sistema de alarma que se activa a la medianoche. Ahí tienen que irse todos. Nadie se puede quedar y, de hecho, a veces pasa, estamos terminando y se viene el sistema de alarma y tenemos que salir porque si no suena y realmente viene el guardia de seguridad y el videojuego, pero lo hicieron un poco a propósito para cortar y que no sigamos trabajando la noche, porque si no hubiera muchísima gente que se quedaba trabajando la noche. Claro, se quedan cansados. ¿Pero vos sos de esos que llegan a la calle y siguen trabajando o no? No, porque siguen maquinando la cabeza. Lo que sí... No, no. Trabajando, trabajas 24 por 24, pero bueno, a mí me gusta mucho enseñar. Esa es mi segunda pasión que tengo. Entonces, lo que hago, yo trabajo como profesor también en una escuela, que es una escuela del gobierno en Quebec, enseñando justamente la animación. Con lo que muchas veces, bueno, termino de trabajar y, bueno, me permite hacer... Planear las clases. Bueno, eso es como una pausa que me hago y voy a enseñar. Y, bueno, con lo que, bueno, también trabajo bastante tarde enseñando, pero bueno, esa es la parte... Yo adoro, me encanta hacer eso, con lo que, bueno, me permite también seguir trabajando en animación, pero bueno, dando un poquito y enseñando un poco. Bueno, pero también me contabas que sos muy aventurero. Que allá se juega, hay muchos juegos de hockey, le gusta la montaña, el calcayac. No, la verdad que vivo en un lugar que es muy bonito donde vivimos, porque, bueno, es una ciudad que tiene 500.000 habitantes aproximadamente y estamos un poco en la montaña y hay muchos parques nacionales, con lo que es muy fácil salir. Estás haciendo una media hora, 40 minutos de auto y estás en medio de un sendero de montaña espectacular con cascadas, ríos, con lo que, bueno, se hace mucho canoa, se hace mucho kayak, bicicleta, caminamos en la montaña. Eso es muy interesante. Volviendo un poco al juego, ¿qué pasa si un juego, una vez que lo lanzan, no tiene el éxito que esperaban? O sea, te genera frustración de decir, bueno, no es lo que esperábamos, o sea... Eso, lo primero que pasa nosotros, la industria de videojuegos está ligada, hay muchos bonus ligados a las ventas del juego. Con lo que lo primero que pasa es decir, ups, no voy a tener un bonus muy bueno. Eso es la primera, pasa en el nivel económico. ¿Son todos muy... A todos es el mismo, digamos, o no? Depende, hay todas categorías, niveles y cantidades de ventas, todo un sistema organizado, justamente para el nivel de bonus. Por ejemplo, el productor del juego no recibe el mismo bonus que, digamos, un link que es el modelado 3D. Pero bueno, la primera cosa seguramente afecta, pero lo que más te duele un poco es realmente, es un sacrificio muy grande hacer un videojuego, trabajaste muy fuerte y de repente encontrar que tu juego, de hecho, sin que sea, te lo digo, el ejemplo perfecto es Assassin's Creed 3, porque bueno, justamente es un juego que trabajamos muchísimo para tener, para solucionar pequeños detalles. O sea, yo trabajé, me quedé muy tarde, muchas veces trabajando fuerte para resolver pequeños detalles. Y ver hoy en día que tiene una cantidad de bugs impresionantes, Assassin's Creed 3, te hace mal. O sea, porque vos ves y decís, pero la gran 7, no, 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 no voy a, y te enojas un poco con los que hacen los tests del juego, porque en cierta forma el equipo de producción es un poco una máquina que está trabajando y que no tiene el tiempo, sobre todo en un juego como Assassin's Creed 3 que es enorme, no tiene el tiempo como para jugarlo todo, todo el tiempo. Entonces, realmente nuestros ojos en la producción son los testers, las personas que hacen los tests y que, bueno, justamente se quedan, de hecho, cuando vos decías nos quedamos a la noche, en realidad hicimos algo un poco más inteligente y contratamos un estudio en Rumania que, mientras nosotros dormimos, a la noche ellos, como es un cambio, un fuso horario diferente, a la noche ellos testean y nosotros cuando llegamos a la mañana tenemos ya los resultados de todos los bugs, entonces nos permite ya comenzar con la lista y bueno, es una pena que no encontraron la cantidad de bugs que tomamos hoy en día. ¿Esto se ve a que es un juego completamente que como que empezaron de cero o no tiene nada que ver? Tiene que ver con que es un juego enorme, es realmente muy grande. ¿Cuántas horas se calculan más o menos? Y hay unas 40, 45 horas de gameplay, con lo que es un juego grande, es muy ambicioso, estuvo realmente muy ambicioso en lo que es el juego en sí y pusimos, realmente pusimos muchísimo, es increíble porque la gente va a jugar y va a decir, no, me estás mintiendo, no es así, no pusiste mucho amor en los pequeños detalles porque vi un ciervo que se queda clavado en un árbol corriendo. Y en realidad es increíble porque hemos arreglado detalles increíbles, mi trabajo justamente es eso, arreglar todos los problemas generados por la animación y hemos pasado horas a resolver pequeños detalles y cuando vos ves eso decís, pero ¿cómo no me entraron en este bug los testers? ¿Cómo dejaron pasar esto? Y bueno, es un poco ese enojo y es un poco frustrante. Y ahí te agarra la presión de vuelta. No, voy a decir, es simplemente, digamos, de todo se aprende un poco y bueno, ver un poco el hecho de las producciones que son tan grandes, tan grandes, mismo se tienen unos recursos impresionantes porque no era que teníamos dos testers, teníamos 120, 130, pero mismo ese ejército de tester no pudo dar la vuelta al juego todo el tiempo para lograr justamente encontrar todos los bugs que teníamos. ¿Y ahora le falta mucho ya para el lanzamiento o no? El juego ya fue lanzado, el juego se lanzó el 31 de octubre. Ah, bueno, editalo eso. Bueno, quería preguntar otra cosa. ¿Cuando terminan de hacer el juego se salen, festejan, hay momentos de brindes? Es una fiesta enorme, sí. Es una fiesta muy grande que hace... ¿En Ubisoft o van a otro lado? No, en Ubisoft es organizada por Ubisoft. De hecho, nosotros nos juntamos con el equipo en el estudio de Montreal donde vamos en un micro vamos todos juntos a Montreal y bueno, pasamos y festejamos con toda la gente del equipo que somos muchos porque si bien fue hecho en varias partes del mundo el juego, en un momento dado fuimos 700 personas las que trabajábamos con el proyecto. Con lo que nos reunimos con los que están más cerca. Claro, y si no lo ponían en la computadora vía Skype y que disfruten. Exacto, más o menos. Pero cada uno organiza su fiesta, nosotros lo que hacemos es justamente en Quebec tuvimos nuestra fiesta, después vamos a otra fiesta en Montreal y la gente tenemos un estudio en Singapur que trabajó, otro en ANSI y otro en Rumania, entonces hay varios equipos y bueno, cada uno hace un poco su fiesta y nosotros en el caso de Montra que estamos cerca nos juntamos. Bueno, y vos ahora estás un poquito en medio de vacaciones, digamos, viniste dos meses a Argentina. Un poco paseando, exacto. Un poco paseando. Contale a los chicos qué venís a hacer, vos también venís a dictar un curso de clínicas en Image Campus, contale a los chicos de qué se trata porque también vamos a estar... Bueno, te cuento, la verdad que para mí es un gustazo porque algo que pasa cuando vos vivís un poco tu sueño de poder un poco trabajar, como te decía, mi sueño era trabajar en Ubisoft, más en una licencia que me adoro que es Assassin's Creed, es muy interesante, es como cuando vos ves un paisaje y estás solo, no podés decir, che, pero mirá, mirá donde estamos porque estás haciendo y la verdad que me pone muy contento tener la posibilidad de compartirlo. Bueno, Image Campus me dio esta posibilidad con estas clínicas que organizó y bueno, están empezando muy prontamente la semana que viene y bueno, en estas clínicas justamente vamos a abordar un poco más, yo voy a ir un poco más abierto que un poco que solamente Assassin's Creed. Claro. es un poco más que nada es la creación y la realización de un videojuego triple A en lo que vamos a ver un poco qué es hoy en día la producción de un videojuego triple A y también un poco qué es lo que se viene, cómo es que los cambios que están muy próximos a ocurrir porque las consolas tienen una duración de vida específica y las consolas que estamos utilizando hoy en día, la Playstation 3 y el Xbox y bueno, la Wii acaba de cambiar por la Wii U pero están llegando un poco al límite, nos quedan un par de años más pero viene toda una nueva revolución que va a hacerse en la industria de videojuegos y que nosotros ya estamos en producción empezando a incluirla en nuestra forma de pensar que puede ser muy interesante y bueno, voy a presentar un poco esta posibilidad o sea, cómo producimos un juego un videojuego triple A hoy y cómo lo vamos a producir dentro de 5 años dentro de un par de años y comparándolo no solamente con Assassin's Creed sino un poco más abiertamente Sí, para lo que es en general lo que es la creación de un videojuego por supuesto que ejemplos de Assassin's Creed no van a faltar y bueno, vamos a poder basarnos un poco y yo voy a poder contar muchísimas anécdotas de lo que es esta producción Aparte que vas a tener fanáticos ahí que van a querer saber todo hasta el mínimo detalle Bueno, por lo menos, bueno, exacto, si hacen preguntas yo voy a responder Claro Bueno, y con respecto a vos venís a dictar estas clínicas pero habiéndote ido hace 10 años de Argentina hoy volvés y cómo lo ves en cuanto a la industria de videojuegos para los chicos que están estudiando acá y les interesa quizás lograr algo como triunfar ¿cómo lo ves hoy en Argentina? La verdad que se movió muchísimo como yo te decía antes si hace 10 años atrás capaz yo se hubiera tenido el mismo el mismo podemos decir el mismo estado de la industria del 3D con lo que es hoy en día y bueno, capaz me hubiera más interesado capaz hasta mismo quedarme o hacer una experiencia y volver y poder trabajar un poco acá porque hay un movimiento hay un movimiento que se ve vio empresas de videojuegos que crecen y que facturan cada vez más y es más que interesante como mercado de producción podríamos decir la Argentina tiene muchísimo talento tiene condiciones que uno que un poco ve como nosotros como te decía en Ubisoft trabajamos con gente de Singapur de Rumania algo sencillo yo estoy seguro que si el equipo de tester en vez de ser rumanos los testers que teníamos nosotros hubieran sido argentinos y capaz se inscriben no hubiera tenido tantos blogs como los que tenemos y no es una cuestión de nacionalidad pero hay muchos argentinos trabajando también en empresas está Sebastián totalmente que es Sebastián un muy buen amigo justamente que trabaja en EA pero lo que me refiero es que digamos las características del técnico de Argentina y este hecho de que el argentino tiene características técnicas y de calidad que pueden ser muy interesantes para las empresas del exterior y los productos que podemos generar se pueden generar en la Argentina pueden ser muy interesantes con lo que hay todo un espacio como para realmente crecer muchísimo hay muchos polos en Latinoamérica pero Argentina tiene todo para desarrollarse y ser realmente uno de los polos más importantes de producción de videojuegos bueno pero chicos todos tienen posibilidades bueno Pablo muchísimas gracias por esta entrevista la verdad que muy interesante en el medio me surgieron 20 mil preguntas o sea imaginate que para nosotros y los chicos que están del otro lado también seguro que le habrán dado preguntas pero bueno muchas gracias porque la verdad que es súper interesante todo espero que con esto también incentivar a los chicos a que estudien a que hagan los cursos a que se animen a proyectar en una carrera de este tipo que tiene mucho futuro y el punto que tocas vos es muy importante un poco mi intención con estas clínicas es yo digo yo un día pude descubrir que lo que necesitaba yo para poder ser competitivo era carácter estudio a veces tener una información es muy importante a veces un dato algo escuchar algo y decir ah pero eso puede ser que me pueda servir tanto como para empezar una empresa o para conseguir un trabajo para ver para donde se van las cosas claro y bueno un poco es devolver un poco a la Argentina esto que yo pude tener este pequeño sueño que pude realizar y bueno poder compartirlo y bueno y lo más contento la verdad me encantaría dentro de unos años poder encontrar gente que me diga uy la verdad Pablo esto que me contaste o esto que me hiciste me permitió sea poder ser más competitivo en mi empresa o ya sea poder conseguir un trabajo tanto acá en Argentina como en el exterior bueno buenísimo bueno gracias Pablo muchas gracias y bueno que tengas unas buenas que salgan bien las clínicas y que tengas unas buenas muchas gracias pequeñas vacaciones bueno gracias a todos